Bienvenidos a Perspectiva. Un servicio comunitario de CanTV. Yo soy Juan Carlos Hernández. Desde 1971, el Centro Cultural Segundo Belvis Ruiz ha sido un centro de la cultura puertorriqueña en Chicago. Su misión es conservar y promover el aprecio del arte y la cultura del pueblo de Puerto Rico, con un enfoque en su herencia africana. Aquí para hablar de su trabajo tenemos a Sigisfredo Áviles, uno de los fundadores de este Centro Cultural. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Y bueno, comienza, por favor, hablándonos acerca de la historia de este centro, el cómo y por qué. Sí, bueno, primero a mí me ha gustado siempre estar involucrado en la comunidad, desde que estaba un mozalbete en la escuela superior. Sí. Entonces, pues, después estuve en otras organizaciones. Entonces, pues, me gustaba siempre tratar con la gente en eso y mejorar las condiciones de vida. Y por eso, pues, tuve miembro de grupos que estaban involucrados en mejorar las viviendas, en tener el ambiente de nuestra comunidad limpio. Sí, sí. Y esto, o sea, comenzó ahí. ¿Dónde viviste aquí en Chicago? ¿Tú naciste en Puerto Rico? Nací en Puerto Rico. Viví en la área de West Town. West Town. Casi siempre. Sí. Pero después de eso me volví para el sur de Chicago. Regresé otra vez. ¿Y qué fue ese? ¿Por qué te gustó involucrarte a ti con la comunidad? Bueno, deja decirte, porque a mí no me gusta la injusticia. Porque de pequeño, mis abuelos y mis padres me enseñaron la importancia que era ser justo. Sí, sí, sí. Entonces, a enfrentarme aquí en esta ciudad, donde por primera vez fui víctima de racismo. Sí. Porque vivíamos en una, al lado de un cuartel de policía y toda la familia de nosotros vivíamos en el cuarto piso, el abuelo, los tíos. Entonces, de pronto vi que nos llamaban a nosotros Don Puerto Ricans. Don Puerto Ricans. Don Puerto Ricans, PICS, esos nombres. Entonces, pues, el punto más importante fue cuando cayó un rayo en el edificio, que entró por una chimenea y llegó al primer piso. Todo el edificio se asustó a la gente y corrimos para afuera, subiendo de imposible fuego. Sí. Y la miré y la policía estaban riéndose. Look at those Puerto Ricans, mira, mira a esos puertorriqueños. Entonces, pues, desde ese tiempo yo decidí que era importante bregar con la discriminación y con la alejación que nos daban a nosotros. Sí, sí, de manera muy despectiva. Muy despectiva, sí. Diciendo que tos Puerto Ricans. Sí. Y, sin embargo, haber experimentado eso, ¿qué en tu familia, en tu experiencia personal fue lo que te dijo? Yo soy puertorriqueño y orgulloso de serlo, a pesar de lo que me digan. Porque hay, y me imagino que más entonces decían, los puertorriqueños son esto, lo otro, esto. Y los tachaban de muchas cosas, sin embargo, en ti había un orgullo, ¿no? Bueno, quizás el orgullo viene por mis padres. Mi padre era un músico. Mi tío es un músico en Chicago. Sí. Entonces, pues, siempre estamos involucrados en la música de Puerto Rico. Sí, sí, sí. En los bailes, en las discusiones de nuestra cultura, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Así que yo tuve ese beneficio de tener unos padres que estaban orgullosos de su cultura y de su música puertorriqueña, sí. Siempre tocaban, bailaban, cantaban. Oh, sí, mi padre no solamente tocaba, sino que construía las guitarras. ¿Las construía? Sí, y los tres y los cuatro diferentes músicos. Sí. Música de cuerda. Increíble. Y tú estas experiencias en familia las llevaste en ti. Y ya cuando quisieron formar este centro, ¿a quién le nació la idea? ¿A un grupo, a un individuo? Bueno. ¿Cómo fue eso? Yo pertenecía a un grupo, este, LADO, Latin American Development Organization, que estaba involucrado en la cuestión de conseguir trabajo en nuestra comunidad. Ajá. Entonces nos dimos cuenta que la cultura era un elemento importante de nuestra identidad. Entonces, pues, el grupo este que era mixto, no era puertorriqueño solamente, habían blancos, mexicanos, el dirigente de esa organización es mexicano, todavía existe. Todavía existe. Sí. Ajá. ¿Y qué dijeron? ¿Hay que poner este centro cultural o tú, el grupo de puertorriqueño? Solamente nació, sí, por las oportunidades que se creyeron, porque de la casualidad que Association House recibió fondos del gobierno federal para abrigar con la cuestión de la educación. Y entonces nosotros vimos que esto era importante, que nosotros participáramos en este proyecto. Pero le pusimos esta demanda a Association House, que íbamos a participar en este programa, con la condición que nosotros fuéramos una organización independiente de Association House. Sí, sí, sí. Y ahí seguimos. ¿Y cómo fueron esos primeros días de este centro cultural? ¿Tenimos una casa? ¿Cómo? Bueno, nosotros... ¿Cuál fue el primer hogar de esa organización? El primer hogar fue en un edificio que estaba en la California y North Avenue. Sí. Que estaba... Alquilamos el local. Sí. Pero nosotros no empezamos como centro cultural. ¿No empezaron? Nosotros empezamos como un centro educativo. ¿Educativo? Sí. Ofreciendo clases de GED a los jóvenes. Ajá. Exacto. Y de ahí surgió la cuestión cultural. Dijeron, hay que... Sí, porque nosotros nos dimos cuenta que bregar con la educación no era suficiente, que había que trabajar con la identidad de nuestros jóvenes, que se creían que Puerto Rico no tenía cultura, se sentían menos que otras personas. Sí, sí, sí. Porque si no tenemos cultura, ¿en qué nos basamos? Sí, sí, sí. Entonces, eso fue que empezó el centro cultural, Ruiz Belvis. Escogimos Ruiz Belvis porque Ruiz Belvis... Sí, porque... Cuéntame ahora acerca de... Ruiz Belvis era un abolicionista en Puerto Rico. Sí. Un doctor. ¿Doctor? Sí. Este... Que su organización compraba a los niños esclavos para darle la libertad. Y luchó también por la independencia de Puerto Rico, de España. Sí, 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 sí. Entonces, pues, esa fue la inspiración de nuestro grupo. Él... Pues, cuéntame un poco más acerca de él. Él... Él... ¿Cómo fue que se hizo médico y cómo o quién influyó en sus ideas? Y... Bueno, era un grupo... Su familia no estaba... Estaba bastante acomodada en esos tiempos de Mayagüez. La familia de él. La familia de él. Entonces, yo tenía el afán de que su hijo estudiara medicina. Sí, sí, sí. Entonces, fue afuera, estudió medicina. Ah, estudió medicina afuera de Puerto Rico. Y, pero, ¿regresó? Sí, regresó, sí. Y se dedicó, dedicó a... Su tiempo a liberar a los esclavos porque no creía en la esclavitud ni su familia. Sí, 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 sí. Y de ahí surgió esta inspiración. Y ahora, ustedes acá, bueno, bueno, más bien en ese entonces, ustedes aquí en Chicago, dijeron... Sí. Vamos a ponerle ese nombre para ayudar a liberar también a nuestra gente. Sí, porque nosotros pensamos que la educación, la falta... Si no, las personas que no tienen educación están esclavizadas a la ignorancia. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿qué mejor que Luis Belvis, que liberó a los esclavos con la idea de que todo el mundo tenía el derecho a ser un ser libre? Sí, sí, sí. Entonces, pues, la educación, pues, tiene que ser libre también. Sí, sí. Si nos... A todos nos pueden dar libertad, pero ahí entra otra cuestión de la educación, otra vez, que a veces la educación no libera. Oh, sí, no libera. Sino esclaviza. O sea, como dijiste, los jóvenes puertorriqueños pensaban, ¿de qué cultura vengo? Yo no tengo cultura, no tengo... No tenían conexión con esas raíces, esa identidad. Sí. Obviamente, la educación que estaban recibiendo en este país, en estas escuelas, no les estaba despertando ese amor propio, ese amor por su... Absolutamente no. Y, ¿cómo comenzaron ustedes esos programas de educación cultural, de arte, de música? Bueno, como te dije, empezó por mi familia, porque nosotros siempre estábamos interesados en la historia cultural de Puerto Rico, al menos la música. Sí, sí, sí. Y nosotros, pues, teníamos actividades donde tocábamos la música puertorriqueña, etcétera, etcétera. Y también, como todas las cosas en el mundo, siempre hay una posición y una... no posición, una ventaja. Sí, sí, sí. Entonces, pues, esas contradicciones que existen en todas las culturas es para mover la cultura hacia algo mejor. En mi caso, cuando yo fui a la escuela, gracias a Dios que me encontré con un maestro, Mr. McCarthy, que estaba interesado en la cultura española en sí, en toda, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Se entraba la música. Entonces, eso me ayudó a comprender que todo no es blanco y negro, sino que hay... Sí, hay muchas expresiones... Sí, sí, diferentes maneras de ver las cosas. Y este maestro tuvo un aprecio por la cultura... Tu aprecio por la cultura y un interés en los estudiantes latinos de la escuela Carpenter, que nos ayudó a nosotros a ajustarnos a ese ambiente. Sí, y también, obviamente, en tu familia. Entonces, ¿tú traías a tu familia al centro cultural o...? Bueno, ellos no participaron en el centro cultural porque regresaron a Puerto Rico. Ah, se regresaron. Sin embargo, tú ya tenías eso. Ya yo tenía esa ansiedad de tener a un centro donde se discutía la cultura puertorriqueña, se enseñaban diferentes cosas que tienen que ver con la cultura, como la música, construcción de bombos, etcétera, interesado en la pintura puertorriqueña, etcétera, etcétera. Y hablar de las cosas que estaban pasando en Puerto Rico en cultura, que es importante que nosotros tengamos información. Y esas clases se fueron desarrollando y ahora tienen programas de música y... Bueno, actualmente no, porque tuvimos que mudar el centro del sitio original porque estaban mejorando esa área, por lo menos para nosotros, obviamente, en Wicker Park. En Wicker Park estaban antes. Exacto. Entonces, ahí pues sentimos la presión de diferentes developers o de esas personas que desarrollan para que nos mudáramos de ahí. De pronto, encontrábamos basura que no pertenecía a nosotros en nuestros botes de basura, que a veces se llenaba mucho, entonces venía la presión de la ciudad, que tiene que limpiar, pagar multas y cosas así, se hizo imposible seguir ahí. Porque además mucha gente de esa área se mudaron para ese sitio, para fuera del lugar. Sí, se dice que es el corazón de la comunidad puertorriqueña, pero ahora hay menos puertorriqueños aquí. En Wicker Park hay muchos puertorriqueños aquí, digamos. Sí, sí, sí. Pero dices tú algo muy interesante, que se sintieron presionados y aparte la ciudad fue cómplice. Bueno, la ciudad siempre es cómplice para cuando vienen una situación de que quieren supuestamente mejorar el barrio y no toman en cuenta las personas que viven ahí, sino toman en cuenta las personas que ellos quieren atraer a esa área. En ese tiempo, Chicago tenía lo que llamaban el Plan 21. Sí, sí. ¿Cómo desarrollar a Chicago para este siglo? Ese grupo. Ese siglo y cierto grupo. Y ha seguido con eso, aunque nosotros pusimos demanda contra ese programa de la ciudad diciendo que era discriminatorio y paramos ese desarrollo de la ciudad. Sí, sí, sí. Porque el plan era, por ejemplo, en la Milwaukee poner una avenida solamente donde el autobús o la guagua, como nosotros decimos, pasaba. Sí. Árboles, tú sabes, totalmente diferente con la idea de traer a las personas que viven en la ciudad y que se fueron huyendo de la ciudad. Y regresar, porque esas personas de los suburbios, de pronto vieron que todos los recursos que ellos quieren, educativo, cultural, están en la ciudad. Sí, sí, sí. Entonces, pues ellos tenían una ansiedad de moverse otra vez para la ciudad, porque perdieron mucho al moverse a los suburbios. Sí. La cultura, el desarrollo. Bueno, un aspecto de la cultura, ¿no? Sí. Porque bien dijiste, la cultura puertorriqueña no entraba en esa cuestión, ¿verdad? No, la cultura ni la gente puertorriqueña, porque es la base de la cultura. Entonces, se sintieron presionados, lamentablemente, a salir de ahí, de Wicked Park. Y ahora, ¿dónde están? Estamos nosotros ahora en la área que se considera hermosa. Estamos localizados en un edificio que compramos en la Pulaski y Armitage. En la Pulaski y Armitage. ¿Lo compraron hace cuánto tiempo? Hace como cuatro años que compramos esa propiedad. Sí. Que nos salvó. Ah, ¿lo salvó? Oh, seguro que sí, porque de pronto recibimos un buen fondo al vender el edificio. Después de eso vino la crisis de las casas, las hipotecas. Sí, sí, sí. Y nosotros, pues, pudimos conseguir los fondos necesarios. Si hubieran esperado un año más, no nos hubieran dado el dinero que un grupo gastó para comprar el edificio. Y entonces, en estos cuatro años más o menos, ¿qué han hecho con este edificio? Bueno, este, primero, este, teníamos clases de bomba y plena. ¿Allí? Sí, sí. ¿Pero no lo tuvieron que remodelar? Bueno, esa es la cuestión. La parte grande del edificio era un teatro viejo que estaba decaído, pero nosotros vimos la oportunidad de desarrollarlo en el futuro. Pero, este, teníamos, este, espacios para tiendas y cosas así, entonces usamos algunos espacios para dar clases, dar seminario, este, ir a las escuelas y presentar este programa. Me queda la, bueno, quizás es duda o curiosidad, no sé. La comunidad puertorriqueña se quedó sin ese corazón allí donde están las banderas, ¿verdad? Bueno, no, eso es un poco, era Milwaukee y Damon. Ah, Milwaukee y Damon, sí. Las banderas después se desarrollaron allá en la division, porque la division era como la entrada de la comunidad. Sí, ah, sí, sí, cierto. La comunidad puertorriqueña aún tiene lo que se puede llamar un corazón en la ciudad de Chicago, o los han seguido a ustedes, o por cuestiones de este desarrollo. Bueno, este, primero que nosotros como comunidad nunca estuvimos, este, bien identificados con una área, ¿ok? Nuestra comunidad siempre ha sido esparcida por todo Chicago. Ahora, siempre ha habido un grupito que ha querido un centro, este, como una calle que se desarrolló ahora en la division street, con edificios que tienen que ver con la cultura, tienen que ver con desarrollo comunitario en esa área. Sí, todavía existe. Todavía existe. Nosotros nos mudamos un poquito más al noroeste. Noroeste. Sí, porque había, como dije yo, la comunidad puertorriqueña nunca ha estado bien identificada con una área, como la comunidad mexicana, Pilsons y Little Village. Sí. Nosotros nunca hemos tenido esa concentración. Para eso, ¿ha sido una ventaja entonces, crees? Yo creo que sí, ha sido una ventaja porque nos, estamos en toda la ciudad y podemos, este, desarrollar poder político, que es importante para una comunidad. Lo desarrollamos primero en la área de division, ahora nos hemos expandido para Hermosa, para Logan Square, así por eso. Y tú, ya este centro cultural lo compraron, ¿han seguido teniendo actividades allí? Hemos tenido actividades, pero como el centro, como dije yo, no está desarrollado en términos de una estructura porque la hemos comprado y conseguir fondos, este, conseguir este, los permisos, ay Dios mío, es un terrible, un rompecabezas. Sí. Y, sin embargo, han tenido la paciencia para hacerlo. Sí. ¿Cuáles han sido los altibajos de este proceso? Cuéntame algunos de ellos. Bueno, el altibajo ha sido la falta de un local estable para mantener nuestros programas. Sí, sí, sí. Pero nosotros nunca pensamos en una comunidad, nosotros pensamos que la comunidad puertorriqueña está en todo Chicago, así que nuestros programas siempre fueron dirigidos a toda la comunidad puertorriqueña y las personas que no son parte de nuestra comunidad que se interesan en la cultura puertorriqueña. Así que, de principio, fuimos un grupo bastante, este, no diferente, no cuento la palabra, un grupo etnogénico, multietnico, porque nuestra junta ha sido compuesta por personas mexicanas, americanos, negros y puertorriqueños. Sí. Entonces, quizás otra ventaja que tienen, que se han abierto las puertas a las personas que quieran apoyar y ser, en cierto aspecto, parte de la cultura puertorriqueña. Exacto, que se interesaban con la condición de que siguieran así, ¿lo ven? Sí, 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 sí. Y, ¿ya remodelaron este centro o están en proceso? Bueno, estamos casi terminando, esperamos que para noviembre, al principio de diciembre, ya abramos las puertas del nuevo local. Sí, sí. Pero en el local siempre ha habido actividades, en las tienditas que están al frente. Cuéntame en detalle acerca de, ¿tienen clases de música, verdad, de bomba? No, porque ahora como empezamos a construir áreas de atrás, pues todos tenemos que sacar las clases. Sí, sí, pero las van a seguir teniendo. Vamos a seguir teniendo, vamos a hacer exposiciones de arte que teníamos antes en el otro edificio, con artistas puertorriqueños, mayormente, pero otras personas que tengan que decir algo de nuestra cultura, de música, talleres de literatura, todo lo que tiene que ver con la cultura. Pero deja de decir que para nosotros la cultura no es arte y música, sino la manera que vive un pueblo. Sí, sí. La manera que vive un pueblo tiene que ver con la cocina, tiene que ver cómo se casan, cómo mueren. Todo eso es que nosotros creemos que es la cultura puertorriqueña, no es arte por hacer arte, sino arte que tenga que ver con nuestras vidas de diaria. Sí, lo cotidiano. Exacto. Es lo que se vive y respira con cada día. Exacto. Esa es la cultura y el arte es parte de esa cultura. El arte, sí, de acuerdo. Sin embargo, algo que me hace pensar sobre lo que dijiste es que si es algo cotidiano, ¿cómo lo mantenemos vivo en una ciudad de tanto movimiento y de tanto cambio? Y los tiempos no son como antes. Quizás parece medio, no sé, cursi decir eso. Sin embargo, es una realidad que con tanto movimiento y tanto cambio, ¿cómo es que podemos ayudar a los jóvenes a mantener ese sabor, esa vida cotidiana de la cultura? Bueno, afortunadamente yo creo que la música tiene que ver mucho, porque aunque nosotros oímos reggaetón, etc., nosotros vemos como el reggaetón ha sido transformado por nuestros jóvenes para hacer una expresión totalmente diferente. Y ahora se ve que todo el mundo acepta las cosas de reggaetón como algo puertorriqueño, al menos, tú sabes. Sí, sí, sí. Entonces, pues, eso pasó con la salsa, que originalmente era cubana, pero nosotros la hemos adoptado, la hemos hecho nuestra. Sí. Y ahora mucha gente se cree que la salsa es de orígenes puertorriqueños, que es orígenes multietnicos, porque adoptó música de Colombia, de Cuba, nuestra música tradicional puertorriqueña. Así que siempre hay elementos en las culturas que ayudan a progresar esa cultura, porque la cultura que se estanca muere. De acuerdo. Entonces, pues, la cultura es una cosa viva, que hay que regenerarla. Sí, sí. Sí. Y en cuestiones de comida, ¿qué van a hacer ustedes en este centro cultural para mantener esa...? Bueno, nosotros hemos tenido clases de cocina puertorriqueña. Sí. Sí, ajá. ¿Y vienen chefs de Puerto Rico o del barrio o...? Bueno, hemos tenido personas de Puerto Rico, las abuelitas. Las abuelitas. A cocinar y enseñar a los jóvenes cómo se hace esa cocina. ¿Y cómo son esas clases? ¿Es una serie de clases, varios meses, un semestre? ¿Cómo son? Son cortas, porque tenemos que depender de las personas que vienen de Puerto Rico. Ah, ¿las invitan por unos cuantos días? Como una semana. Entonces, se dan sus clases y después se van. Apoyada por el Centro de Cultura puertorriqueño. Sí. Ajá. ¿Y tú has tomado alguna clase? De... ¿De cocina o...? Por ahí me encanta la cocina. Yo siempre estoy cocinando e inventándome cosas. Sí, sí. Y entonces, ¿qué has aprendido de ellos y qué has inventado tú para mantener ese sabor de la cultura puertorriqueña? O sea, vivo en tu... Bueno, tratar de oficiar grupos que quieren hacer restaurantes, las tiendas que venden los artículos, sí. Sí. Y, bueno, hablando de la cultura, ¿para ti qué representa el mantener viva la cultura de Puerto Rico, del pueblo puertorriqueño aquí en Chicago? ¿Y qué significa para Chicago, para el país en general y para el mundo? Bueno, yo creo que las culturas son importantes nacionalmente e internacionalmente. Hablemos primeramente de aquí, de Chicago. Bueno, la cultura, este... Primero que nosotros vivimos en una ciudad que es multicultural. Entonces, yo creo que es importante que las diferentes culturas en Chicago se mantengan. Y nosotros, pues, creemos que eso es importante, no solamente para nuestra comunidad, pero también nos ayuda a crecer en términos de entender las otras culturas y las culturas del mundo y cómo se han desarrollado. Y lo que ha pasado con diferentes culturas, que bajo explotación se han terminado, como la cultura de muchos indígenas. Sí, de acuerdo. Sí, que viene una cultura fuera y los termina. Sí, sí. Y yo creo que todo el mundo, todos los pueblos tienen derecho a sobrevivir. Sí, de acuerdo. Y sobrevivir con su cultura. Sí, de acuerdo. Y eso, bueno, no solo para Chicago, sino también para el país. Y para la nación. Sí. Y para el mundo. Para el mundo. Porque son muchos... Las culturas enriquecen a los pueblos. Y tú, ¿cuál es tu esperanza, y se nos acaba el tiempo, para este centro cultural a futuro? En un año y, digamos, en cinco o diez años. Pero que el próximo año estemos nosotros funcionando con nuestros diferentes programas, con las diferentes agrupaciones que nosotros hemos formado a través del tiempo. Porque es importante, para mí es importante que nosotros sobrevivamos y que pudiéramos compartir nuestra cultura, nuestra música, y con otra gente, que no sean puertorriqueñas, y compartir y participar en esas otras culturas, porque todos aprendemos algo de otro. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir de tu experiencia y tus ideas de la cultura. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias por estar con nosotros!